Con honores al laboro patrio, este 19 de febrero se rindió homenaje a los hombres y mujeres que forman parte del ejército mexicano en una ceremonia en Playa del Carmen, en donde se encontraron presentes autoridades municipales y el capitán primero de infantería, Rogelio López Echavarría, que acudió con la representación del 64 Batallón de Infantería con sede en Cancún. Fue el alumno del primer grado de la secundaria Ignacio Zaragoza, Ángel Gabriel Landa, quien dirigió un emotivo mensaje a los militares. En tanto que la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, asistió como invitada a la ceremonia cívica encabezada por el general brigadier diplomado del Estado Mayor Comandante de la Guarnición Militar de Cancún, Esaú Rodríguez Cuellar, en la sede de Benito Juárez, en Cancún. En entrevista a la municipio solidariense, señaló que el trabajo realizado por los hombres y las mujeres que integran las Fuerzas Armadas ha favorecido a las familias solidarenses. Mediante las acciones coordinadas con las corporaciones de seguridad en el municipio y el Estado, recordó que Solidaridad fue el único municipio del Estado en recibir la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, que contó con diversas carpas informativas y actividades interactivas que pudieron disfrutar más de 570 mil personas durante un mes, lo que permitió que la ciudadanía reconociera más sobre las actividades que realizan los militares. En este acto estuvo presente el coronel de Infantería diplomado del Estado Mayor, comandante del 64º Batallón de Infantería José Montiel Maldonado, el vicealmirante Cuerpo General del Estado Mayor, comandante de la 5ª Región Naval Francisco Ramos Tiburcio Camacho, así como a los presidentes municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, transmitiendo desde Playa del Carmen para Notivision Lourdes Mata.